El diario norcoreano Rodong Sinmun ha tachado la política de Estados Unidos de intento de agresión militar y chantaje que ha alcanzado ya un nivel irrazonable. El rotativo avisa que esta postura puede traer consecuencias catastróficas para Estados Unidos pero ya han advierto a Estados Unidos sobre sus intentos de organizar una agresión contra Corea del Norte, manifestó el jueves el principal periódico del país Rodong Sinmun, que expresa la opinión del gobernante partido de los trabajadores de Corea, informa Itartas. Como se señala en el artículo, la situación actual evidencia que la amenaza militar, el chantaje y la demostración de fuerza por parte de Estados Unidos han llegado a una fase imprudente. Para demostrarlo el rotativo norcoreano pone como ejemplo la decisión de Washington de colocar fuerzas agresivas a lo largo de la línea de demarcación militar en la zona desmilitarizada que divide la península de Corea en dos, así como las maniobras a gran escala llevadas a cabo junto con las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. El diario norcoreano hace hincapié en que tal aventura irresponsable, a buen seguro, traerá consecuencias catastróficas para Estados Unidos. El artículo también avisa de que el caso del barco de la inteligencia estadounidense Pueblo, que fue arrestado por Corea del Norte en 1968 en sus aguas territoriales, debería ser una útil lección de historia para Estados Unidos los empeños del gobierno norteamericano de presionar diplomáticamente a Pyongyang para forzar la liberación de los tripulantes y devolver el barco detenido fracasaron. Como resultado, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a disculparse oficialmente ante Corea del Norte y dar una garantía por escrito de que semejantes incidentes no se repetirían en el futuro, especificó el periódico.